Tengo motivos para amarte Tengo motivos para adorarte Eres la razón de mi vivir Por eso hoy te quiero decir Que te amo Eres todo para mí Jesús es verdad y vida Su amor incomparables Gran precio pagaste en la cruz por mí A mi vida llegaste tú Y con tu sangre me limpiaste Hoy tengo vida eterna Tu palabra me da vida Y salvo soy Gracias Señor por amarme tanto Eres la razón de mi vivir Es por eso hoy te quiero decir Que te amo Gracias Señor por amarme tanto Eres la razón de mi vivir Es por eso que te quiero decir Que te amo Jesús es verdad y vida Su amor incomparables Gran precio pagaste en la cruz por mí A mi vida llegaste tú Y con tu sangre me limpiaste Hoy tengo vida eterna Hoy tengo vida eterna Tu palabra me da vida Y salvo soy Gracias Señor por amarme tanto Eres la razón de mi vivir Es por eso hoy te quiero decir Que te amo Gracias Señor por amarme tanto Eres la razón de mi vivir Es por eso hoy te quiero decir Que te amo Que te amo Te amo Te amo Te amo